Hoy como ayer Te encontré en el mismo rincón Que te guardo en mi corazón Como el primer secreto entre tú y yo Hoy como ayer Respiré sin miedo de caer Quiero creer que todo va a estar bien Porque ya es tiempo de un nuevo amanecer Y fue ayer que comprendí Que tú eras para mí Que el amor es así No tiene principio ni fin Hoy por primera vez Me escuché sin miedo de fallar Sé que el tiempo no vuelve atrás Aunque hayan cosas que nunca cambiarán Y fue ayer que comprendí Que tú eras para mí Que el amor que construí No tiene principio ni fin Hoy como ayer Hoy como ayer He vuelto a ver Mi piel enrojecer Hay tantas cosas que agradecer Aunque a veces quieren lo que hacer Aunque a veces quieren lo que hacer Que se puede ser feliz No tiene principio ni fin Hoy como ayer No tiene ningún mundo Que se puede ser feliz Que se puede ser feliz O sea